Hola a todos, me llamo Giovanni, este es el primer video de mi canal Nothing Feel Goods, Problems of the News and Emo Este canal está básicamente dedicado tanto a la música como al género de la escena emo Con la intención de platicar un poco sobre qué onda con este género, qué onda con algunas bandas Las soledas que ha hecho, por ejemplo ahorita está como que sonando mucho la quinta o la emo Donde ya hay bandas recientes que están en este género También pues subí uno que otro cover un par de ocasiones, que es que Youtube no lo silencia Ya que pues a veces por eso habla de derechos de autor Pues como creador de ese contenido me he percatado que se ven muy limitados O sea que silencien personalmente o el video lo bajan Y pues no llega o alcanza el público que se debiera hacer Que al final de cuentas en cuanto a mi, pues este, bueno, hacerme viral Y pues con el tiempo ir monitoreando los videos, eso para mi es como segundo término O sea a mi lo que me mueve y lo que me interesa con esto Es este, pues generar un diálogo, tener una charla Este, y pues hablar sobre un género que a mi me gusta Sobre la música que a mi me gusta Y pues sobre todo, este, pues dar como mis, este, experiencias O hablar un poco de esto de una manera un poco más personal Ya que, pues este, pues si estoy un poco en esta onda de cuando fue como por el 2005, 2004, ¿no? Este, esos años, tenía como 14, 15 años Creo que si no es que 13 Y pues este, bueno, algo que he notado es que así como tal Pues que se haya muerto y haya resurgido en 2019 la escena Pues yo creo que realmente fue más que nada por esa, esa nostalgia Y que pues como tal en sí no murió Bueno, porque por ejemplo, ha habido bandas que desde que empezaron a tocar en los noventas O finales de los noventas, han estado siempre en activo hasta la actualidad, ¿no? Se empezaron como adolescentes, jóvenes, chistos, no señores de 40 años Que siempre han tocado como la misma, su mismo género, ¿no? O sea, se mantienen fieles a sus ciudadancias independientes A lo que, a lo que les gusta hacer, ¿no? Y pues por ejemplo, cuando vino Taking Back Sunday a México Este, la, una revista que se llama Punteando Los entrevistó Entonces en esa entrevista, Adam decía Que, al final de cuentas Lo, hacen las cosas porque tienen fe en la música Y en lo que hacen, ¿no? O sea, porque ellos siguen tocando canciones en sus shows Que tienen aproximadamente 20 años Y siguen teniendo como que ese mismo recibimiento, ¿no? Entonces, este, bueno, por ejemplo en el caso de ellos En el caso de, wow, si volvemos a ver a otros, a A otros músicos de exponentes de este género Pues The Get Up Kids están desde el 97 Que salió su primer disco chido El de Forbidden Mile Y han estado presentes, este, en el 99 En el 2004 Cuando tuvieron, este, o tocaron en un festival de género en Estados Unidos Este, pasaron unos años En 18, en el 2018 me parece Sacaron un álbum nuevo que se llamó Kicker Luego siguió Problems Después, con esto de la pandemia Porque es pandemia a nivel mundial y en todos lados Este, pues Estuvieron haciendo conciertos en vivo Pero por streaming, ¿no? O sea, tú Ellos te daban una página donde tú Pagabas tu boleto en dólares Este, bueno, en el caso de, por ejemplo De Hispanoamérica, ¿no? De Latinoamérica Pues el cambio de peso o de la moneda de este país A dólar, ¿no? En mi caso fue a peso mexicano A dólar, ¿no? Bueno, eso Este, entonces Te daban un código de acceso Tu boleto en digital Ya tú lo mostrabas Este, y ya te daban acceso Para ver este Su concierto de ellos en tiempo real, ¿no? Era, este Bueno, ellos hicieron eso Y, pues, estuvo muy padre Porque primero En este año Tuvieron un concierto Con motivo del 14 de febrero De el día de San Valentín Principalmente aquí en Estados Unidos Este, de Pues tocaron todo el álbum For me and my Por su canción de Valentine Después, en Hace unos meses Se fueron a A Kansas Son muy apagados a esta ciudad Entonces ellos Allá tocaron De nuevo en vivo Todo su primer disco De For me and my Este Por las canciones de De Kansas City Y cosas así, ¿no? Bueno, entonces Este tipo de Pues de gestos Que tienen las bandas, ¿no? Que los son píles Tanto a su público A su género Este Y, pues, a lo que hacen Pues siempre han estado En activo Y han estado haciendo Pues están, este De alguna manera u otra Presentes en el género, ¿no? O sea, entonces así como que Pues que se haya muerto Por eso es que yo pienso Que no Y aparte de que Pues bueno No es lo mismo Tres o cuatro años A, por ejemplo Veinticinco que han pasado De Pues desde los años noventa, ¿no? O sea, porque por ejemplo Ahorita se puede decir Que el género ya Este Tuvo como que Cierta madurez O sea, sus artistas Sus músicos Ya crecieron Y Ya de cierto modo Se vuelve como Gende nacional, ¿no? O sea, porque ya hay Este Chicos nuevos Que se empiezan a interesar Por la música La escena A veces Inclusive hasta la ropa Este Y Pues van tocando Como de cierto punto Así, ¿no? O sea, son como pequeños Estellos de luz, ¿no? De que Ah, pues encuentro esto, ¿no? Y ahora Va por acá, ¿no? Y Pues es bien válido, ¿no? O sea, eso es este O sea, así empezamos todos Este Eh Yo este género Así Lo Lo tope chido En el Noventa No En el Dos mil Uno Más o menos Dos mil Porque Hace tiempo Bueno Antes este Bueno, ahora se llama Disney XD Pero antes Era Era Fox Kids Y Era así como Ese tiempo De caricaturas Como que bien raras Tipo Ángela Anaconda Trabajo El escenario La 402 Cosas así, ¿no? Entonces En sus Comerciales Cuando sacaba De programa De programa En programa Eh Ponían Este El video musical De la canción De Sweetness De Jimmy Agro Entonces Este Yo estaba Pues más o menos Niño Entrando a esta etapa De Pues pubertad, ¿no? Y Fue como La primera canción Que yo recuerdo Que Así que Vi video Como que Principio A fin Entonces Este Pues pasó tiempo Después Este Mi mamá Cuando Antes de que Se fuera De la casa A trabajar Y así Pues se levantaba Super temprano Porque a las 5 Ya estaba Despierta Entonces Este Pues hacía ruido Yo me despertaba También Y Me acuerdo Que en MTV Había un bloque Chiquito De 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 Música Tipo Este De The Cure The Get Up New Border Este Banditas Así como que Más Este Tipo Under De 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 Como de esos años Así como Del 90 Y Pues sí Como que toda la década De los 90 Y estaba Como que bien chido O sea Porque Me 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 Acuerdo Que había un video En vivo De 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 Y Pues ya Después Sacaba Ese Y Ya Empezaban Otro Tipo De Canciones O Así Y Pues ya De Ahí Me Pasaba A los Canales Para Ver Caricaturas Como No Se Spiderman La Serie De Noventas O X-Men O O Así Que Había En en ese momento entonces pues ya éste no así pues el tiempo y estaba en secundaria cuando volví a escuchar de nuevo la canción de Sweet Neck de los Jimmy y pues ya estaba así como que me acerqué no pregunté y ya me dijeron como que viene el nombre y todo no entonces este pues ya así bueno a veces una sola palabra o un solo nombre hace que encuentres como que posee todo el mundo no entonces este pues primero tope a Jimmy y luego a The Get Up a los de Get Up y después a The King Back después este quiénes más fueron este en ese momento ah igual me acuerdo de que yo se lo llamaban como que de repente el nuevo emo y ya después de ahí bueno yo compraba algunas revistas que eran ya hacia la de Switch este la de Rolling Stone y había una que era americana y se fue por un amigo que le gustaba mucho patinar se llamaba Skateboarding y en ella encontré así como un artículo que hablaba este que decía que de fugaci a Asunidei ¿no? el cambio ¿no? o por ejemplo en el caso de la revista de Switch el este el artículo se llamaba Emo que es lo incomprendido ¿no? y él te explicaba de que pues no sé por Jimmy Edwards su disco de Clarity fue el que hizo que este sonara más este la este el género emo y pues ya este en la década de los 2006 tuviera como que se hace ¿no? porque en los 90 así como que fuera muy famoso pues lo neta no de hecho inclusive muchas bandas de por allá se se desintegraron ya después pues estuvo como bueno hubo un periodo por ahí en el en los 2000 un poco extraño yo creo que fueron la nostalgia de ellos mismos que de nuevo se volvieron a regrupar y empezaron a a a lanzar este shows o lanzaron inclusive hasta el lunes nuevos este y pues bueno eh así pasaron las cosas y pues bueno yo crecí este la universidad este acabé de hacer este tipo de cosas ¿no? entonces prácticamente eh pues crecí como con ese tipo de música porque pues lo que escucho actualmente pues son las mismas canciones que llevo escuchando pues fácil diez años ¿no? o sea bueno por lo menos a mí me pues me gustó mucho este me interesé como tal en el en la escena en la música este tengo una banda por cierto se llama Auro que entiendo está con pues con amigos aquí de mi localidad son bien chidos este muy para que después nos quieran escuchar este y pues bueno ha sido como pues parte de mí se puede decir hasta cierto punto este y pues bueno eso sería todo por por el primer video déjenme en los comentarios este que les pareció que les gustó o no les gustó quisieran hablar este quisieran que hablar de alguna banda en particular este no hay ningún problema este o algún cover no hay problema más con la canción este la subimos este y pues bueno eso sería todo ok bye bye